Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios crecé Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando venderás, sé que venderás, a vivir nuestro sueño Hacerme una verdad Así como se fue, así venderá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderás, sé que venderás, a vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Siempre! ¡Sie que sigas siendo primero, único y verdadero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sie que nunca te fallé! Nunca te fallé No descansaré, no quiero esperarte Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que Luis pueda verte La, 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 mi amor Una aventura Es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos ¿Cómo dice? Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa y nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos Reventamos, reventamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Vamos! ¡Vamos! Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos que estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Mira mamachita Oiga lo bendice Tú ven Tú con él Oiga y si mamita Mamita Y que viste Música 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 Voy aquí Cuida, pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que el amor se crece y tanto me hace daño Cuida, pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor, de ahora y adelante Te quedes bien claro Te quedes bien claro Tú eres mi amiga Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Me toca en tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte en verdad Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo malgastando Evitar un beso de sol Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero estar presente Habrís podido superar Al perderte Al perderte Oh Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo malgastando Habitando estar sola Para no pensar Pero encima Que donde quiero Está presente Han podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Ese sabor amargo Tengo un sencilla Libre y sin ver qué Cuando me dejé La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste de luz De mi vida Fabricando fantasías Y la paz y para mi Amitud en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Subo por otro Tento y aquí Andranía Fabricando fantasías Al día De dolor Yo cuido Que noche me quita Noche me quita Noche me quita Mano arriba Mano arriba Mano arriba Perú Mano arriba Desviando Con carnaviles Ruminera Interropeo Y Dijo Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo Magenta Gloria Me invitaron Dejar el sol Para no pensar Pero en tu imagen En donde quien está presente No ha podido superar Suelta la sombrilla Vamos a mojarlo entonces Vamos a tirar Fue mi media mitad Un sabor conocido Me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Yo vi media mitad Y yo solo su amigo Me cuesta pensar Me hace todo perdido Se encargó de esperar el sol Sobre su ventana Que me duele su adiós Que me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me duele su adiós Y me duele su adiós Y me duele su adiós Que si llevará Y me duele su adiós Y me duele su adiós Que me duele su adiós Ya no alumbra en solta, solo lluvia cae sobre mi ventana Y me salva su adiós, así llevaré el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Vamos a explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo De la buena y media mitad, no he podido enterarte Me ve mucho más que quitar tu vestido De la buena y media mitad, me siento perdido, eso es un castigo De la buena y media mitad, como explicarle a mi alma Cuando me pida el marido Cuando me pida el marido, me siento perdido, eso es un castigo De la buena y media mitad, fue mi media mitad Y me duele pensar que ese año ha ido Como explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo De la buena y media mitad, no he podido enterarte Como explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo De la buena y media mitad, no he podido enterarte Que abriendo el corazón, ya la he perdido Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Pero sí, la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías, sería amor de verdad Tú me haces falta, si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y por qué me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido ¿Quieres caminar conmigo aquí? Sí Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta La brisa riendo en tu cara de niña cabeza Y con los frijos de brazos con la pelea puesta La rocha llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben copa a copa a la cabeza Un abrazo cuerpo a puerta y en la puerta la inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien tu corazón ya estaba decepcionado Siempre Pero tu amor cambió mi suerte Yo estoy aquí amándote Y después de amar te amaré Oh, ah, oh, ah Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta La brisa riendo en tu cara de niña cabeza Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta La brisa riendo en tu cara de niña cabeza Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta Y junto a los frijos de brazos con la pelea puesta Me provocaste Todo empezó en el momento indicado Que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien Chica junto a ti Quieres poder tocar Tu amor y es para ti Así Nos queremos Nos queremos mucho más Y más y más Con la atención Yes Con la atención Todo empezó En el momento indicado Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabrosos abrazos Todo empezó En el momento indicado Cuando lo vi pasar Por primera vez Todo le dije así Todo empezó En el momento indicado Morita mami Morita mami Si como caminas cocinas Hoy yo te voy a llevar Todo empezó En el momento indicado Qué bien A ella parece que le gustó Ya ve como todo empezó Sabrosos Todo empezó En el momento indicado Todo empezó Todo empezó Sabrosos Sabrosos Todo empezó En el momento indicado Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Y nos queremos Mucho más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Que bien, si, todo empezó, todo empezó, todo empezó sabroso, sabroso Que bien, porque esa nera está sabrosa, ay esa nera está sabrosa Por eso este flaco goza, todo empezó, que bien, para su lado Que bien, para su lado Ya lo sé, que extraño es, verte aquí, verte atrás Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente Te devolveré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no coincido Ya lo sé Estoy en paz Nuestro amor fue un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer A quién quiero mentirle A quién quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Tato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer A quién quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Porque no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de un amor tan profundo y quedaste en el ayer A quién quiero mentirle A quién quiero mentirle A quién quiero mentirle A quién quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Porque Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo trato de olvidarte Yo de olvidar lo intento Pero no lo consigo ¿Quién no dice una mentira Por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta Por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios? Con otros que sepan a mí ¿Quién no cae los labios? ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no sabe si es mejor Mientras duerme y le relata Amor Se parece tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón De poderme equivocar Fue como llegar a casa Primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos Casar Con sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara Un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio Cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Fim a prisa Cuando solía caminar Y hasta aquí ni la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el pezón De quererme enamorar Otra vez Y no podía decirme otra cosa Sin la ver Que la extrañó Que la pienso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Y siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que no soy yo quien decide En este caso Por eso el motivo y la cansa De mi fracaso Y no podría decirme otra cosa Si la veo Que la extrañó Que lo siento Música Que no podría decir otra cosa si la veo Que lo siento Amor Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la cereza Venía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vicio de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lección Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¡Agua! El del perro mandó El amor a su vida Se durmía y él ensinió Y él apareció a las diez Soñando con el amor Y él se apareció a la silla otra vez Pero qué, 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 qué Le está robando el cariño a esa mujer Le está robando el amor de tu vida Rolando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Le está robando el amor de tu vida Rolando sus madrugadas Le está robando el amor de tu vida Quien indulzará sus sueños Quien indulzará su vida Estará ofreciendo el amor de tu vida Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Le está robando el amor de tu vida ¡Rara! ¡Hey! Él estará robando el amor de tu vida Soñando con el amor y él se aparecía a las diez Él estará venciendo el amor de tu vida Quien endulzara sus sueños, quien endulzara su vida Él estará robando el amor de tu vida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Él estará venciendo el amor de tu vida Pero que quien le estará robando el corazón Quien endulzara su espalda, mira, mira Él estará venciendo el amor de tu vida Pero que mira, mentira, se fue Muchísimas gracias Una mujer aquí, y los suegros, ya no están ¡Aleluya! Cuando cae como de costumbre, mira todo Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, sentamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, sentamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho Pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, sentamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Un beso robado queda siempre como ah Música Que bello es quererse así y no saber si habla la segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que llueva y no pregunte la señora que llueva Que bello es quererse así y no saber si habla la segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así y no saber si habla la segunda vez Música Ruponiche Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un peso robado queda siempre como Dios Música Yo no sé quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudarte mujer Desnudarte mujer Música El letra que tú tienes Cuando haces el amor Desnudarte mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado Música Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Música Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Tanta gente en la mascarra Que tanto yo querría Desnudarte mujer Yo quiero ver también El letra que tú tienes Cuando haces el amor Desnudarte mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado De ti Como dice Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Desnuda Y ya se fue Desnudarte mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Pero mamita ya te encontré Y yo te busqué Y yo que rico mami Te busqué Y te busqué Y te busqué Y te encontré Y te busqué 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 Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes Temblando Y te busqué Y te busqué Y te busqué Si me besas En la boca Te no da Si me besas Entre paredes pesadas enseñó, que no será nunca diferente. La mujer de tus besos, me tiene como un loco, me tiene como un puto, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son de tu loco, es lo que más adoro, me voy a perder. La mujer de tus besos, son de tu loco, me voy a perder. La mujer de tus besos, me tiene como un puto, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, me tiene como un puto, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. La mujer de tus besos, me tiene como un puto. Mañana llega el mostrador, saca su coquillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolo, sale como el viento y en su disparada, porque ya lo vieron, nadie ha visto nada. La gente le teme, porque es de cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo, si lo metes preso, sale al otro día. Porque un primo suyo, está en la policía, Juanito Alimaña, que tiene maña, que es malicia viva. Y siempre se linea, con el que está arriba, y aunque a medio montón, le robó la plata. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 no tiene fin, que hay de malo, que hay de malo en sentir, tu padre dice que me olvide, que te aleje de mi, que no soy bueno para ti, habla, que es vidioso el suegro, que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir, que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir amor. Déjame tocar a la puerta de tu corazón, tú, tú, quién es, eres tan bonita, pero mentirosa, la luna, y eso ha pasado a ser un ser, mi corazón, se está muriendo sin querer, como la luna, brillaba tus ojos, como el sol al diente, quemaba tu piel, y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos me recorrí, y yo, que hoy sufro de sonar, tu fuego quiero pagar, mis ansias quiero saciar, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, yo quiero entrar en tu ser, ay ven, que a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tu venido, ven, tú, ven, tú, ven, yo quiero entrar en tu ser, ay ven, que a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tu venido, ven, quiere, ven. Ven, ven, quítame, ven, quítame, y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos me recorrí, y yo, yo insuflo de sonar, tu fuego quiero pegar, mis ansias quiero saciar, ay ven, yo te necesito mi amor, ay ven, quiero amanecer en tu brazo, ay ven, después de entregar de mi amor, de plomar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo, y déjame tocar tu piel, de la cabeza a dos pies, oye que bueno es, y aquí yo te quedaré, te necesito mi amor, te necesito mi amor, como la luna brillaba en tus ojos, como eso nadie te quemaba tu piel, te necesito mi amor, te necesito mi amor, ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar, te necesito mi amor, te necesito mi amor, quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, y te llamo y llevo en todo amor, otra vez, bien, bien, chico, 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 ven que le ve, conmigo a flores, y sus ojos latinos, ven, quiéreme, con la familia alborosa, con la familia alborosa, con la familia alborosa y sujo de soledad, tu fuego quiero apagar, quizás ya quiero, quizás ya está bonita, mentirosa, ven, que callas a los ojos, hombre, si es que con mentiras, con mentiras, mentirosa necesito mi amor, para que venga cabrillo, necesito mi amor, para que me desespero, necesito si tu cariño me muero, necesito mi amor, quiero estar a tu lado, necesito y así vivir enamorado, necesito mi amor, contigo yo quiero estar, necesito, y no poderme escapar, necesito mi amor, dime, dime, dime como un niño, necesito, tu cariño es así, necesito mi amor, como ansia loca, necesito, 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 que provoca, chica, pero mentirosa, en calles a los ojos, hombre, si es que tu mentiras, tu mentiras, mentiras, mentirosa, ven, por favor, queremos, contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer, tu despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñe a descubrir el amor, lo tuyo fue algo tan personal, Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tu vida es para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigue su corazón Y abrigue su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Que le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Ahora está conmigo Ahora está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Ahora está conmigo Y ahora está conmigo Ajá Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Ь Y dice Yo le di algo más Que le di algo más Para eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Yo le di algo más Para eso está contigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Llegó una hora y llegó Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó Acaso que no quería Y no llegaste a la cita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audio. 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 ¡Suscríbete!